Bueno, nos encontramos en el anfiteatro Puipinos de Alcañi, donde en unos minutos va a comenzar el segundo de las tres actuaciones musicales previas a esa gala de la música aragonesa que se va a celebrar aquí precisamente este domingo por la tarde. Estamos en compañía de la corisana Isabel Marco. Isabel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Isabel Marco, que viene en este caso acompañada con su grupo con rock and rollas. Cuéntanos un poquito, en principio, qué actuación vais a hacer, qué vais a interpretar sobre la escena yo esta tarde. Pues bueno, vamos a interpretar temas de mis dos primeros discos y con, bueno, mucha electricidad porque tenemos muchísimas ganas de tocar la banda ya que con todo esto de la pandemia, la situación de confinamiento y todo lo que vino después de restricciones a nivel cultural, pues no pude presentar mi segundo disco tal y como a mí me hubiese gustado, que tenía una gira de conciertos en eléctrico programada y no pudo ser. Así que, bueno, pues con muchas ganas de tocar y más, que es el primero en este formato en Teruel, en la provincia de Teruel, así que con muchísimas ganas y encima tan cerquita de Alcoriza, pues genial. Cuéntanos un poquito de ese disco, cuál es, qué título tiene, qué canciones que has compuesto en ese disco, qué has buscado con ese disco. Bueno, el último disco que publicáis, si te tituló Nada será igual, no es nada premonitorio, aunque lo parezca, el título del disco viene porque estaba embarazada cuando lo compuse y viene todo a raíz de esa canción, una canción que es homónima del tema, y pues donde explico temas sociales, que me gusta mucho cubrir, pues cuestión del ecologismo, a lo mejor temas sobre la mujer, el empoderamiento femenino, y bueno, la que da nombre al disco que habla sobre ese periodo del embarazo que siempre despierta muchos miedos e intrigas en una madre primeriza. Y ahora estoy, bueno, tengo en el horno un tercer disco que se titula Sin Domesticar y que espero que vea la luz en septiembre. Yo trabajo en poco tiempo. Sí, hay que estar ahí bien activos todo el tiempo, esto me lo enseñó Joaquín Carbonell, que me dijo que antes de acabar un proyecto tenía que estar el otro en el coco, así que... Buen maestro. Sí, buen maestro, el mejor. El ayocino. Bueno, también aquí estás porque además este domingo cuando se realice la gala creo que tienes tres nominaciones. Sí, así es, tres nominaciones, así que no me puedo quejar, toda una sorpresa, porque cuando nos convocan sabemos que estamos nominados y nominadas, pero esperaba solamente una y cuál fue la sorpresa que fueron tres, así que muy contenta. Bueno, eso quiere decir que el trabajo está dando sus frutos. Pues bueno, eso sí, 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 la verdad es que después de un año duro, pues que te nominen en tres categorías diferentes, pues es un premio a un trabajo que de alguna manera parece que quedó así presentado a medias, así que se agradece mucho. Ya para terminar, ¿qué te parece que en este caso la gala de la música aragonesa se celebra en este caso en nuestra comarca del Bajo Aragón y en este caso en Alcañiz? Me parece fantástico, me parece fantástico, creo que tenía que haber sido antes, así que yo estoy muy contenta de que se celebra en Alcañiz, yo creo que Alcañiz va a dar a la talla y el público turolense más. Muy bien, felicidades y suerte el domingo. Gracias, gracias, muchas gracias. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!